Hola a todos, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy traigo un vídeo de maquillaje Concretamente este que trae compuesto Espero que os guste Y bueno, voy a empezar diciendo Sobre qué va el maquillaje Y bueno, es que me he hecho presentadora de Unique Entonces bueno, pues me ha llegado ya el kit de presentación Y he hecho, he querido recrear este maquillaje Con los productos, algunos de los productos que vienen dentro del kit Entonces bueno, ha sido un poco entre primeras impresiones Y probando cositas Y puesto Y nada, espero que os guste mucho Que os queréis saberlo Y me vamos ya con el vídeo Que no sé qué me he hecho Vamos con el vídeo Por cierto, decidme qué tal me veis Porque tengo cámara nueva Así que decidme si me veis mejor Si la luz, todo Tengo que seguramente hurgar un poquito más en la cámara Pero yo creo que me vais a ver mucho mejor A la hora de los ojos y todo Los colores Foto, la luz, todo De firme, y ya os dejo con el vídeo Vale, vamos a empezar por el maquillaje Y bueno, dentro del kit de presentadora me viene Todo eso que son bases de maquillaje Las muestras Y vienen los primers Algunas de ellas ya he probado para más o menos ir sabiendo que todo no es el mío Y bueno, ando entre el penú y el tafeta Pero bueno, tengo otro de tafeta Pero voy a probar hoy el de organza A ver qué tal Pero anteriormente me voy a poner este primer Así que vamos a ir con ello Está muy bien esto de que vengan los primers Porque... ¿Dónde tengo el espejo? Aquí Porque... Vale, pues decía que está genial que vengan los primers Porque así probamos el primer Y la base es el tono que... Que... Que veamos que no son Bueno, voy a sacar Y al transparente Es como... Muy asiliconado se nota Pero... Agredable Bueno, voy a darmelo con las manos Porque no tengo... Vale, estoy bien a mirar al... A la pantalla Vale Y bueno Ya me iré acostumbrando a... Mirar Es que la otra cámara que tenía Era más pequeña Y... Igual no se me iba dando la actividad Pero es que es que es casualidad Y además está como mucho más... Calvado Bueno, me estoy dando el primer un poco por todo ¿Vale? Y... Se absorbe muy rápidamente Se me está quedando la piel Muy sedosita Sí, ¿verdad? Un tacto... Pues eso Muy asiliconado Pero... Muy agradable Nada pesada en la piel Me gusta En principio el primer me gusta La base la he probado sin el primer Y no es que no me guste Es simplemente que cubre mucho Bueno, no es que cubra mucho Cubre Pero... Yo lo que me veo para mí Es que es muy... Empolvada Y a mí las vas a estar empolvadas Pues no me hace mucha gracia Entonces pues hoy Pues la voy a poner con... El primer Para ver qué tal Vale Y... Bueno, las mostritas estas Unan para una vez ¿Vale? O sea, no... No da pa' más Y... Bueno... Voy a ponerme el tono organza Esta vez para ver qué tal Porque ya tengo las manos Que se me patina Igual este organza Igual es un poco claro A ver, es bastante liquidilla Cuando la voy echando ¿Veis? 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 ¿Cómo? Pues no sé con qué toca Aquí le he puesto las manos rosas En vez de limpiarme Lo tengo más Bien, además la vamos a pasar por la cara Como aún no tengo ninguna brochita de maquillaje ni nada Porque esto solamente es lo que me venía en el kit de presentadora Voy a aplicármela con la Beauty Blender A base Así que nada Voy a ir quitándomela Y a ver, la verdad Es ir poniéndotela Y no notas nada Porque es tan... O que os digo Es tan empolvada Es tan ligera Tan suavecita Que es bastante agradable al tanto Es súper agradable Vamos a ver Bueno, el tono tampoco me queda tan ganado Este tanto Ya según la voy poniendo Sí, es que se ve súper Empolvada Empolvada Matificada O sea, no es de estas bases Dejadme me van las bases que son muy jugositas Entonces eso es según gustos Bueno, cobertura Tiene una cobertura media Muy normalita No... No cubre en exceso También me estoy poniendo solamente la cantidad que venía en la postecilla Que no es mucha Porque se seca tan rápido La base Al ser tan empolvada Se seca tan rápido Que es como que no me... Da tiempo a... Como a darla bien Bueno, no sé No sé si me... Si me se explica A ver, realmente ya está aplicada Está completamente seca Se ve... Seca Como ya asentada en la piel O sea, que se asienta súper rápido Y todo O sea, que eso genial Pero bueno Ya veis que no hay mucha cobertura Estoy como un fantasmita O sea, sí que me queda blanca Sí, sí, sí En la cámara Estoy súper fantasmita Yo esta zona de aquí La suelo tener bastante seca Entonces cuando me aplico bases Que son como muy... Matificantes Pues eso, polvadas y así Me reseca más esta zona Y me hace como que se me levantan las caminas Eh... Da igual que me ponga un primer súper hidratante debajo Que me ponga un aceite Da igual A mí este tipo de bases es lo que me hacen Y por eso no me terminan de gustar Me gustan más las que os dudo Que son como muy jugositas y así Pero bueno Luego, eh... Por los... Los lados de la nariz Eh... También me pasa un poquito parecido Esta zona también es como que la tengo más sensible Esta zona en general la tengo... Todo esto mucho más seca Que el resto de la piel Eh... Es mi zona más seca Eh... Y entonces claro Pues de ahí es donde yo noto Pues las sequedades y este tipo de cosas Con las bases No ha quedado mal Porque esto si no te fijas muy de cerca No se nota Esto bueno, eh... Si se nota pero bueno O bueno pues es lo que hay Es mi piel Eh... Y eso A ver La base en sí Ya veis que no tiene tampoco Una gran cobertura A mí se me sigue viendo perfectamente Todos mis lunares Mis manchitas Y todo lo que yo tengo por la piel Eh... Pero a mí eso no me disgusta Porque a mí ya sabéis Que me gustan las bases Que no sean muy cubrientes O sea Eso de ir como Con una pasta completamente en la cara No es de negado Entonces en ese aspecto Me gusta bastante Aunque sea muy matificante Quitando estas cosas No ha quedado fea la piel No la veo fea Es más La gente que tiene la piel Se quita que no le gusta Darse polvos Pues yo creo que no la hay ni falta Porque se ha quedado súper matificada Yo sí me pondré polvos Un poquito Eh... Pero bueno Más que nada Para luego que el resto De los productos Se fijen bien en el maquillaje Simplemente Así que Eso Y bueno Hacia Referente a La sensación de tenerla en la piel Es como si no llevase absolutamente nada Aunque sí que se ve así Como muy Más pesada Por el hecho de que es muy seca Eh... No sé Se nota súper ligerita O sea No noto nada en la piel Y lo que os digo La piel la tengo como Muy suavecita Como muy Empolvada Eh... Muy bien La verdad que En ese aspecto Muy bien Lo único que para mí Pues es muy seca Bueno Como no tengo más productos Para la cara Lo que he hecho Ha sido Fuera de cámara Pues darme unos polvos Darme un poquito De colorete Bronceador Y hacerme un poquito Las cejas Así muy muy natural Muy disuelto Y ahora vamos a pasar A los ojos Y bueno Voy a enseñaros La paletita Eh... Que viene en el kit De presentadora Y es con ella Con la que vamos a hacer Los... Los ojos Bueno Tengo que decir Que también me he puesto Una prebase de párpados Porque la prebase de párpados De Lunik No la tengo Entonces Bueno Pues eh... Va a ser justos Con la paleta Vale Esta es la paleta Que viene en el nuevo kit Presentadora Vale Ahora en el mes de marzo Son cuatro sombras Eh... Vienen dos sombras Más... Eh... Metalizadas Más con brillo Purpurina Bueno No llega a ser Purpurina fuerte Porque es muy suavecita Pero bueno Son más llamativas Y si quieran En trocar ¿Veis? Eh... Son bonitas Por cierto La rosita aquí Y la otra Esta aquí La rosita es como Más Pálida A ver ¿Veis? Ahí se ve el reflejillo Y luego las otras dos Son muy bonitas Y son más mate Esta aquí Más granatosa Es más mate Y parece que tiene un poco De shimmer Pero luego posta Realmente No, no se nota apenas Así que podríamos decir Que son Es muy parecida Al mate También O sea Es muy mate ¿Qué amarilla me veo? En general la luz Bueno La cámara es nueva Entonces Tengo que ir probando Un poco las luces Y todo Porque Mejor que la otra Me veis ¿Verdad? Sí Porque sí Me veis mejor Que la otra Pero todavía Estamos en prueba Y a ver si miro Al puntito rojo De aquí Y lo me voy Allí ¿Vale? Entonces Eh... Vamos a ver ¿Vale? De Unix Solo tengo Esta brochita Que es así Para los ojos Un poquito viselada Eh... Así que nada Usaré esta Pero también Debo usar otras Porque con una Procha No me hago Todos los ojos Y voy a intentar Usar los cuatro tonos La paleta La he usado ya En dos ocasiones Una la primera Porque grabé este vídeo Y de repente Me di cuenta Que la otra cámara Me había dejado De grabar Así como En el primer momento Que intenté Ponerme la primera sombra Y es como Que se me rompió La cámara No lo sé Así que me entró A pan Que es de pánico Ya Y dije Te voy por saco Con la cámara No puedo más O sea Me compro una De lo que he hecho Y segundo Porque me volví A maquillar Una vez Así que eso Ya tengo un poquito Cacada Y así Como funciona Pero nada Bastante bien Vamos a Vamos al lío Voy a coger Voy a usar los cuatro tonos Como os estoy diciendo Y voy a usar Este de aquí A modo de transición Y además Es que pigmenta bastante Vale Entonces voy a coger Una brochita Así de pelo De difuminar Sueltita Y lo voy a poner Pues eso Un poco marcando la cuenca Un poquito más hacia arriba Para hacer como Pues el ahumadito Sin llegar hasta Sin llegar a las tejas Vale Ahora con una brochita Con esta Que es la que viene en el kit Voy a coger El tono más oscuro De la paleta Y lo voy a poner Aquí en la espinita exterior Primero bien pegadito A las pestañas Y vamos a usar Un poquito Aquí en la punca También tiene buena pigmentación No es Una cosa Excepcional Pero tiene También buena pigmentación Vale Ahora que ya tenemos La profundidad Posta en los ojos Y todo Voy a pasar A un tipo de brucha De este tipo Más lengua de gato Así de pelo Natural Y la voy a humedecer Con un fijador Vale Yo no tengo de Unique Así que no voy a usar Ninguna de Unique Pero voy a usar Si tenéis a de Unique Y si no pues Otro fijador O sea Tampoco Así que bueno Yo voy a usar Este mismo Que tengo por aquí Voy a humedecer Voy a humedecer Siempre mejor Las sombras Así que son Pichaditas Así Van a pigmentar Mucho mejor Fijaros que bien Que bonita Como pigmenta Con el fijador Sin ello Pues posiblemente No conseguiríamos Tanta Potencia de color Pero esto pasa Con todas las sombras Y ahora cogemos El más clarito Por el otro lado Y lo ponemos Más cerquita Que podamos Del laberinto Una vez Tenemos puestos Estos tonos Podemos acoger La brochita De difuminar Y más que nada Hacemos así Para que Pues el tono Caso un poco Para arriba Quitémosla ahí Ahora yo me mancha Un poquito Vale Listo Y ahora ya Volvemos a coger Los dos tonos Del principio Y vamos a coger Este tono Y esa misma brochita Esta Y vamos a hacer Una ahumadita Una parte de abajo Con este tono No importa Que nos bajemos Un poco más Incluso podemos Unirlo En el extremo No te va a tocar Poco Lo llevemos Hasta el lagrimal Simplemente En el medio Y en el exterior Y ahora Con la misma paletita De antes La biselada Esta Y unico Con el tono Más oscuro Y apretándolo Un poquito Vamos a Aplicarlo Justo Al ras De las pestañas Inferiores Vale Y con La misma brochita Esta que viene En el kit Por el lado De atrás Nos había enseñado Pero es así De esta Es rubilla Entonces vamos a coger El tono Rosita Y lo vamos a ir Acercando Por aquí A ver si ves Al lagrimal Vamos a dar Un toquecito Y en el lagrimal Vamos a poner El más clarito Que habíamos puesto De arriba Bueno Nos vamos a ir Un toque de luz Aquí Y lo mismo Con la rosita Un poquito Como para unirlo Con los ojos Vale Y para ir terminando Con los ojos En el kit También viene Un lápiz negro Entonces vamos a Delinear bien La línea de agua Y al ras De las pestañas Y luego Vamos a ahumar Un poquito Es bastante Cremosito Para Para no ser resistente Pero Aguanta bastante bien En la línea De agua Y así lo va a poner Y entonces Ahora lo vamos a poner Bien planadito Aquí En la línea De las pestañas Sobre todo Atrás De un tío Y con un pincelito Esos así Biselados Planitos Vamos a ahumarlo Un poco Vale Voy a Esto es a gusto Personal Generalmente Nunca me saco Tanto La sombra Así No No Son más Metidas Pero bueno Hay veces Que Los voy a Volver A coger La primera Sombrita Un poco Y la voy a Poner Justo En esta columna Voy A ahumar Un poco más Esto Como la caída De la nariz Pero ya es ¿Veis? Como A gusto Ya personal Es como para Dar otra dimensión Al ojo Más Es como que La sombra Nace Ahí Y no Ha aparecido Ahí Sin motivo Existente Cosas Mías Vale Y ahora ya vamos a pasar A las máscaras de pestañas Las máscaras de pestañas De Younique Bueno pues Yo creo que son de sus productos Más conocidos Y mejores Catalogados Y todo Así que Vamos a ello Tengo dos Tengo dos Sí Aquí Una es la Epic Moustro Epic Esta aquí Y luego tengo otra La de 3D Las dos vienen En el kit De presentadora Entonces bueno Voy a poner primero Un ojo Y os voy a hacer Para que veáis Como Como queda la diferencia Voy a poner primero La de Epic Y luego la 3D Que la 3D Es un dúo De estas Duofibras Y por ahí se ven los pequeños Vale Tengo que acostumbrarme Porque en otra cámara Tenía que acercarme Muchísimo al objetivo Para enfocar Aunque este también Era un poco Y Y esta Directamente Desde más para atrás De poco a poco Bueno Cosas Mías Vale Vamos Con la máscara La de Epic Me gusta mucho El bupillón que tiene Porque es de estos De toda la vida Vale Y a mí Esos son los que más me gustan Eso ya sabéis también Que es a gustos personales Vale Así queda con la Epic Es una máscara Pues sí Que me ha gustado Es bastante Es un negro intenso Así que me las ha alargado No me las había Poco anteriormente Si yo no sé si mantiene O no Pero bueno Quería probar Pues tal cual Como es Y cuando le he estado Dando ya más cápitas Así que notaba Que me las empiezo Un poco A espesar Pero quizás Porque me las llena Más de producto Pero bueno No está mal No me disgusta Ahora voy a pasar Bueno Voy a dejar que se seque Un poquito Y voy a pasar A la 3D Que es de Duofibras Y aquí viene El gel Me ha dado que os he enseñado Que sea el gel Espesarial Pero Y bueno Esta es la misma El es el Un pino yuglos Un poco más estrecho Que el anterior Este es un gel Para que se fijen Las fibras Ah Y aquí vienen Las fibras Veis ahí Igual si podéis Ver así un poquito Más de Benito Y bueno Yo tengo otra Máscara Que por ejemplo Las fibras Son blancas A ver Y este Son negras Así que Vamos a ver A mí Estas cosas Me gustan más Para la noche Este tipo de máscara Me gustan mucho Para la noche Para cuando vas a un sitio Así Que Pues tampoco Hay unas luces Del día Sino que son más luces Artificiales Entonces soy Como con un maquillaje Más intenso Pues unas pestañas Bonitas Si no te gustan Las pestañas Postizas Pues este tipo De máscaras Va muy bien Para esas cosas Pero bueno El día de la mañana Y yo con pestañas Me voy a poner La cera Primero Y me voy a poner Los pelos Las fibras Y se ponen De medios a puntas No lo metáis Para adentro No me voy a poner Por estos pelos Aquí Porque el maquillaje Me han hecho Como muy Hacia acuerdos De las pestañas Quiero que vayan Dirigidas también Hacia el maquillaje Entonces Los voy a poner Como justo ahí Y vale Una vez puestas Las fibras Esto me va a anglosar Mucho la pestaña Pero bueno Por lo que es Por las fibras Y eso Así que Es lo que os digo Que me va a hacer Unas pestañas Muy de noche Y Vuelvo a poner Las fibras No las fibras No me lo voy La cera La vaselina Lo que sea El producto Este es un gel Es un gel transparente Si había leído Como que le hago eso Pero no Y tengo la sensación De que Bueno Fijaros Como Si que me las he estirado Veis que las tengo Hacia afuera Pero tengo la sensación De que el gel Este está un poquito seco No sé Igual Es mi sensación O es así O no sé Pero bueno Si que se nota Ahí el efecto De la fibra Pero lo que os digo Es como que las deja Muy Muy engordaditas Y eso Pero bueno Con las fibras Están bien Si Hay ese tipo de máscaras Pues si me gustan Pero para la noche O la noche O la día de la mañana Pero no importa Todo por probar productos Paso a otro Vale Pues ya tendría Las máscaras Postas Y bueno Este es el resultado De como queda Una súper pestaña Y ya vamos a ir terminando Con el maquillaje Y con los productos Pues que vienen En el kitbot No mentira Venían muchos más Pero bueno Eso os lo enseñaré En otro vídeo Porque viene otro producto Más de ojos Así Pero bueno Vale Para labios Venía un brillo Un brillo Que yo no soy muy amante De los brillos De los brillos De los glosses Y un labial splash Bueno El brillo Me parece súper chulo El packaging Viene con su espejito No sé Es un tono Muy bonito Lo puedes poner Tanto solo Como Como top coat No sé Como topper Creo que es Como se dice Encima de otro tono Y es como lo he estado usando Y me ha gustado mucho No soy para nada Amante de los glosses Pero me ha gustado mucho No es nada trabajoso Es muy bonito Favorece muchísimo La verdad Que viene un color Súper Súper Bonito Es este de aquí Olor No tiene olor A nada en particular Ya lo se está volviendo No tiene un color Muy fuerte Pero sí que tiene Un poquito ahí De brillo Peculiar Es muy bonito Y luego el splash Es este de aquí Es un tono Como rosita Muy bonito Es un labial líquido Que tiene acabado mate Pero no llega a secar Del todo No es de estos Que se quedan fijos O secos No son esos Es un Eh Su textura Es Es el mousse Es como muy Es muy cubriente Pero es como muy Suavecito No sé Es como Aterciopelado Muy gustoso Muy gustoso Entonces Me voy a poner este Pero como muy superficialmente Porque es un tono Que tampoco va mucho Con los labios Es mucho más Rosa rojizo Que el que tengo Así que nada Voy a poner un poco Que se me peguen aquí fibras De la pestaña Al poner Vale Me voy a manchar un poquito Los labios con ello Y luego voy a poner Uy es que es muy intenso Es que es muy bonito Bueno fijaros Bueno veis que queda Que hace el tomate Pero no No llega a secar De todos Es O sea Va manchando Yo soy muy Por el último Y No sé Que veis más Es mancha Pero es muy cómodo Yo creo que es más cómodo Que los que son secos Yo realmente los secos No los voy a usar mucho Porque se me secan A mí se me secan muchísimo Los labios He dicho que esta zona Para mí es como más conflictiva A la hora de se quedar Entonces no No me agradan del todo Me gustan mucho Pero no tiro de ellos Constantemente Soy más de tirar De labiales cremositos Más que Otra cosa Y bueno Lo que voy a hacer Es poner este por encima El tono no es que pego mucho Con los labios Los labios con los ojos Pero bueno Vamos a Luego de lo que añade Tienes más nada Para probar En el vídeo Es que queda tan bonito El excel topper Bien pues ya está ya el maquillaje hecho Así que bueno Os voy a comentar un poquito Lo que opino de cada producto Que es lo que me ha parecido Porque bueno Más o menos han sido Prácticamente Primeras impresiones Y bueno Empezando por el primer El primer me ha gustado mucho La verdad Me gusta La base incluso también Me veo el tono Bastante bien a mi piel Pensaba que se tendría que Más clarito Pero en la cámara Chupa más el color Y se ve más claro Pero realmente Me queda bastante Bastante bien Me gusta La base en sí Me gusta Ahora mismo acabo de poner Por la cámara Un spray fijador Hidratante Y bueno Se me ha mejorado Bastante más La textura Que me había dejado Por alguna zona Esa base Que ya sabéis Que os he dicho Que es más equita Más empolvada Que por cierto Va para las pieles Grasas va muy bien Pero bueno Para las pieles Que son un poco Deshidratadas Que tengan así Como escamitas Y se queda Primero poneros el primer Y anteriormente Hidrataros muy muy bien La piel Y posteriormente Hidrataros con Un spray fijador De maquillaje Que sea hidratante Y entonces Os va a quedar Muy bonita Y para las pieles secas Pues también Como es mi caso Con un spray fijador Hidratante También ha mejorado Muchísima textura Así que tengo que decir Que la base En sí Me ha gustado bastante Quitando Esas pequeñas cositas Que os he hecho Al principio Que me resecaba Pero está muy bien Me gusta Me gusta La cobertura media Que tiene Y tengo Pelos de Por todo Esperad Esperad A ver Tengo pelos De la fibra Por aquí sueltos He caído No se estoy viendo Vale De Rostro Pero no tenía nada más Pasando a la paletita Me ha gustado bastante Ya veis que se pueden usar Los cuatro tonos Para hacer un look Otro día os voy a hacer Por ejemplo Solo con un ahumado Usando solo dos tonos Tengo otro producto más Que me vino Para los ojos Es un producto crema Así que bueno Os haré diferentes looks Con estas cositas Eso es lo que voy a intentar Para daros Como más opciones Y cogéis el kit De presentadora Pues para que veáis Cuánto partido Le podéis sacar Y las sombras Así se trabajan Muy bien Pigmentan bastante bien Sobre todo Las mates Las brillositas Aunque las hemos humedecido Un poco Y todo Se me quedan Un poco cortas Se me quedan Un poco cortas Sí que tienen El brillo Pero me falta El tono rosado Que tiene No lo consigue Poner Del todo La blanquita Por el contrario Pigmenta Muchísimo mejor Así que bien Bueno En general Bastante bien Las mascaras De pestaña Bastante bien También Soy más De la de Epic Me gusta más La Epic La verdad Más para diario Más para todo Más de trote Y la otra Pues ya os digo En ocasiones Más puntuales Y bueno Me estoy llenando De pelos ¿Qué quiere decir? Que o me he costado Mucha fibra Pero no creo Que yo esté acostumbrada Por mi fibra Ya os he dicho Que tengo De otra marca O creo Que mi Mi producto En gel Viene un poco seco Es que es más Me ha venido Está ahí Como un poco rajado Entonces yo creo Que por el antro Va a ir al producto Y está seco Entonces Las fibras No terminan De agarrar bien Es que me hace sentir Que está seco Bueno Esto creo Que ya me ha tenido Aquí Y me lo puedo solucionar Y luego ya Lo último Que me voy a enseñar Es que lo que son Bueno La brochita Está guay Me gusta Este tipo de brochas Estas biselas Para los ojos No estoy muy familiarizada Con ella Esta de aquí Pues nada Es mi meja Pero esta Bueno Me tengo que hacer a ella ¿Vale? Porque yo no tengo De este Así De esta forma Para los ojos Entonces bueno Pues lo estoy usando Y lo último Que me queda ya Son los labiales Y qué deciros Pues ya lo he visto Me ha gustado mucho No me pega El labial con los ojos No Pero es lo que voy a enseñar Entonces ahora Me lo voy a cambiar Y me voy a poner Un tono más parecido Al granate oscuro Que tengo Y luego le voy a dar Un poquito de brillo Por encima Que es como me dicen Otra vez Que intenté grabarlos En el último ¿Vale? Entonces es que Estoy buscando Los que no son De aquí Y el splash También Me haré con más tonos Porque es muy bonito Me gusta mucho Así que bueno Hasta aquí el vídeo De maquillaje de hoy Con los productos Que vienen en el kit De presentadora de Unique Espero que os haya gustado Y bueno Que os haya entretenido Un ratito Que hayáis aprendido Cositas nuevas Y nada Os voy a dejar En la cajita de información Bueno pues El link a todos los productos Si queréis Echaros un ojo A ver el precio que tienen Y todo Y si tienes alguna duda Alguna pregunta De bueno Pues como haceros Presentadoras Pues nada Ya sabéis Si me podéis preguntar Que yo En cuanto pueda Os contesto Y nada Muchísimas gracias Por verme Pero estar ahí Por seguirme Por dar a like Que somos casi ya Dos mil Ya O sea No nos quedan nada Ni cincuenta personas Y somos dos mil Dos mil Para mí Un montón Así que estoy súper contenta Y eso Te lo he dicho Muchas gracias Muchísimas gracias Chao